Parroquia Sagrado Corazón de Jesús presenta su pastorela anual, el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad, en la tierra y el mar, la Navidad, en la nieve y la arena, la Navidad, la Navidad, en la tierra y el mar. 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 Ya es Navidad y quiero que mi familia esté bien, que mis padres no se peleen y que todos los niños del mundo tienen que comer, que vestir, que es un hogar donde vivir. Mi papá, piensan en regalar mi celular leo. ¿Y para qué quiero el celular si no voy a poder jugar y disfrutar mi niñez? Yo no quiero eso para mí. Siento que mis padres no entienden el verdadero sentido de la Navidad. Yo lo único que quiero es que todos compartamos a la familia y que mis abuelos vengan a verlos. Mi madre dice que en esa Navidad no estaremos con papá porque estará trabajando. Me duele que mi padre no esté bien. Yo lo único que quiero es pasar con él y creo que no se va a poder. Quisiera que supiera lo que significa para mis edades de día. Mi padre sufre porque sienten que no podrán darme un regalo de esta Navidad. Quiero que entiendan que la Navidad para mí es estar con ellos. Ver la luz en el árbol, los nacimientos y comer manzanas, uvas, cortar el pastel. Y lo más importante es ir a la iglesia a alegrarse a Dios por todo lo que nos da, y sobre todo la vida. Eso es para mí la Navidad. Bueno, bueno. Ya vemos lo que piensan nuestros niños. Y la verdad es que ellos tienen razón. ¿No creen ustedes? No sé, pero en los últimos tiempos llevamos una vida ajanteada que el mundo da cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Y el celular era el instrumento de comunicación que debería de acercarnos más bien de una manera. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Muy buena pregunta. Pero la respuesta está en tu interior. Por eso, hay que ver el mundo con el corazón. Por eso, hay que ver el mundo con el corazón. Déjame contarnos. Hace muchísimos años, nació el Rey del Universo. Nació en un pesebre, en el lugar más subido. Para enseñarnos lo que es el amor. Nació de la Virgen una fría noche. María y José iban camino de Belén. Para registrar el nacimiento de su futuro hijo, tal y como lo había ordenado el emperador César Augusto. José iba caminando y junto a él, su mujer, María, a punto de dar a luz a su hijo, sentada en un mundo. Durante este tiempo, un ángel se apareció a un grupo de pastores que apacentaban sus ovejas en los campos, cerca de Belén. Y les dijo, que traían buenas nuevas, pues el Mesías, el Salvador del Mundo, había nacido. Los pastores lo dejaron todo para ir en busca del bebé. Y aquel ángel les dijo que lo encontrarían durmiendo en un deseo. Los pastores de mí, pastores llegaron a adorar a ti, adorar a ti, me han nacido ya, me han nacido ya. Los pastores de mí, pastores de mí, me han nacido ya, me han nacido ya. Poco tiempo después, los tres hombres sabios, también conocidos como los reyes malos, vieron la brillante estrella del cielo, que se mostraba justo arriba del establo, en donde se encontraba el recién nacido Jesús. Música Estos hombres venían del enzalamiento y durante su travesía el rey Herodes de Bodea les dijo que después de encontrar al barrio le dieron noticias en donde estaban. Estos hombres venían del enzalamiento y durante su travesía el rey Herodes de Bodea les dijo que después de encontrar al barrio le dieron noticias en donde estaban. Estos hombres venían del enzalamiento y durante su travesía el rey Herodes de Bodea les dijo que después de encontrar al barrio le dieron noticias en donde estaban. Estos hombres venían a su tierra por otro camino pues sabían que el rey Herodes quería asignar al bebé que sería el futuro rey. Ah, pues el verdadero sentido de la Navidad en los tiempos teóricos es que celebremos el nacimiento de Jesús y su venida en la época de la Navidad. Que canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar. Que unan sus luces y lleguen al sol que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y a aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán, porque dan para los ojos. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque yo no sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que han seguido, que hagan al mundo escuchar, que abran sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren el dolor, que canten por esos que no cantarán, porque ya han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol, yo canto porque no sabe escribir, y yo para que escribe el sol de amor, yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si los hago pensar, yo canto para que no se escuche mi voz, y yo para que no se escuche mi voz. Que canten los niños que hacen la voz, que abran al mundo escuchar, que no se escuche mi voz, que no se escuche mi voz, que no se escuche mi voz, que no se escuche mi voz. Que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren el dolor, que canten por esos que no cantarán, porque ya han apagado su voz. Que canten los niños que hacen la voz, que abran al mundo escuchar, que no se escuche mi voz, que no se escuche mi voz, que no se escuche mi voz. ¡Gracias! ¡Gracias!